Miembro de una familia pobre, de unos 15 hermanos, de la localidad cubana de Saguala Grande, Antonio trabajó de niño en diversos oficios. Fueron sus padres un emigrante español, gallego, José Lugo Padrón, y una afrocubana, Leoncia Machín. El artista recuerda haber sido feliz en su familia, que no era, ni muy rica ni muy pobre. Muy pronto se manifiesta su afición al canto. Alternaba su trabajo de joven albañil con el canto en la iglesia, en los teatros y tras la pantalla del cine mudo de su ciudad. Llega a unirse hasta tres veces con grupos de músicos ambulantes que pasan por su ciudad camino de La Habana. En 1911, el párroco de Saguala opone a cantar en su altar mayor. En cierta ocasión, con motivo de una fiesta benéfica, interpreta el ave María de Schubert subido a una silla. Se gana el aplauso de toda la población. Al cumplir 20 años manifiesta su deseo de ser barítono y estudiar bel canto y ópera. Pero comprende que, dado su color, su repertorio quedaría reducido a otelo. Mientras su madre le inculcaba el amor al canto, el padre veía su actividad como propia de individuos de vida irregular y rayana en lo inmoral. No sin dificultades llega a La Habana en 1926, donde se inicia como solista en los cafetines acompañado del guitarrista Manuel Zabaya. La reputación del dúo llega a oídos de la burguesía habanera, que ya no duda en contratarlos. Por azar del destino llega a cantar a una emisora en la que coincide Don Azpiazu, quien lo contrata como segundo cantante de su orquesta. Sería, pues, el primer cantante negro que actuara en el Casino Nacional de La Habana, lugar de la burguesía más racista y excluyente. Ya como todo un profesional, sin dejar a Azpiazu, funda un sexteto que hace sus primeras grabaciones en 1929 y a partir de los medios de la época. Es decir, las victrolas de cuerda y la radio que empezaba a desarrollarse. El éxito fue inmediato con aquellos ojos verdes, al que siguió el Manisero. En 1930 deja Cuba, a donde no volvería hasta 1958. En abril de 1930 llega a Nueva York, integrando la orquesta de Don Azpiazu. Estuvo cuatro años en la gran metrópoli, formando parte de otras muchas agrupaciones. José Escarpenter y su orquesta, Orquesta Antillana de Rafael Hernández. Julio Roque y su orquesta, Armando Valdespi y su orquesta, además de las dirigidas por el mismo. La orquesta Machin y el cuarteto Machin. Muy conocido ya en los escenarios latinos de Nueva York, donde popularizará, el Manisero, de Moisés y Monsi grabará una larga serie de títulos a lo largo de la primera mitad de la década. Del 30, marchó a Europa en 1936, tras breve estancia en Londres, actuando en el Teatro Adelfia. Llega a París, donde la música cubana tenía fuerte presencia desde los años 20. En París forma el grupo Antonio Machin y su orquesta, con Moisés y Monsi al piano, realizando a partir de entonces varias grabaciones. En 1936 graba también con la orquesta de Eduardo Castellanos, enamorado de una joven francesa llamada Laine. Con ella y con su orquesta realizaría una gira por Suecia, donde no quiso quedarse debido al frío clima. Volviendo a París, Machin llegó a España, país de su padre, donde vivirá hasta su fallecimiento en 1977. Ya desde la década de los 20 tenía un hermano que vivía en Sevilla. Antonio llega de vacaciones en 1939, tratando de escapar de la Segunda Guerra Mundial. Mas se halló con la dura realidad de la posguerra española y la consiguiente zozobra. Llegaba con el saxofonista dominicano Napoleón Zayas y optó por quedarse en Madrid. En 1943 se casó en Sevilla con María de los Ángeles Rodríguez. A Sevilla trajo parte de sus familiares cubanos. Actuó en algunas salas de fiestas como «Zangay», llamada, tras el cambio de nombres extranjeros por nombres castellanos, «Sala Bolero», cobrando 25 pesetas diarias. El primer éxito que tuvo en España fue «Noche triste», un fox melódico grabado con los miuras de sobre, orquesta que acompañó a Machin en sus primeros éxitos y de la que después se desligó. Otros de sus primeros éxitos fueron como fue «Moreno», «Amor sincero», etc. En 1947 llegaría su gran éxito en España. La canción moruna «Angelitos negros», convertida en bolero merced a arreglo musical en la década de los 60. Dos compositores importantes en su carrera fueron el cubano Osvaldo Farrés, autor de temas como «Madrecita», «Toda una vida», «No me vayas a engañar». «Quizás», 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 «Hay de mí», y la mexicana Consuelo Velázquez, autora de «Bésame mucho», «Será por eso» y «Amar y vivir», mención aparte merece la única versión de la cubana Isolina Carrillo, que convirtió en uno de sus grandes éxitos. Dos gardenias, en España, ya con más de 60 discos grabados y con «Zou» cuarteto Machin, le llega la consagración gracias a una adaptación absoluta al país como lo demuestra la frase, muy citada, de que se trataba de «el más cubano de los españoles y el más español de los cubanos». En España, Machin encuentra todo lo que buscaba y le gustan especialmente Madrid, Sevilla, donde encontró el amor, Alicante donde pasaba largas temporadas en su apartamento de playa de San Juan. También frecuentaba Barcelona, donde actuó por primera vez al llegar a España y en la actualidad se le recuerda con un monolito. En la plaza Vicenç Martorel, del distrito de Ciutat Vella, al lado de la plaza de Bonsusés, donde pensaba trasladarse a vivir justo antes de su muerte, empezó prácticamente desde abajo y llegó a ser testigo y banda sonora de las historias de amor de los españoles en unos tiempos difíciles. Su popularidad fue creciendo hasta ser idolatrado como lo eran las grandes estrellas de la copla. Sus canciones pasaron a ser parte de la memoria sentimental de varias generaciones a través de la radio. Por su carácter serio y humilde, Machin fue muy bien acogido en la España de la época. Machin, impuso su personal estilo en el bolero y hasta entró en el refranero popular con el dicho que, mueves más que las maracas de Machin. En Alcalá de Guadaira, Sevilla, el 7 de junio de 1977 salió muy agotado de escena y no pudo regresar. Fue su última actuación. Machin falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977, en su casa de la calle General Mola. Hoy príncipe de Vergara, a los 74 años de edad, descansa en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde sus compatriotas y familiares le recuerdan cada año rociando su tumba con ron cubano y cantando alguno de sus boleros.